Lo siento amor, no quiero hablar, quiero dejar que ya me voy Es nada personal, me cubriré, no quiero que me vayan a hablar Porque aunque busquen entender, no van a entender Para cuando acabe tendré que ocuparme y el mundo lo salvaré Mi hola, mi estrella es mi compañera y nadie lo enterará Así que después me despierta, estoy más que ayer No, nadie más que yo muera el bien, mi camino haré La sangre en mis manos, hacia el fuego, a mi mirar No, nadie más que yo muera el bien, mi camino haré No, nadie más que yo muera el bien, mi camino haré Lo siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerrear en vano, estar tan cerca del fuego y metiendo la mano Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo nada que hacer aquí Me voy, llego a la hora de partir De mi propio camino, seguiré lejos de ti Así que después me despierta, estoy más que ayer No, nadie más que yo muera el bien, mi camino haré O sea, 90 y en menor moda, yo muero al bien, mi camino haré No, 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 no No, 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 no